Bienvenidos a todos ustedes, que es un gusto que estemos aquí todos juntos en esta institución. Es para que, con un honor, presentamos a ustedes a Mercedes de la Garza. Le voy a permitir hacer una riquísima sentencia de su destacada trayectoria académica y institucional. Mercedes de la Garza Carino es doctora con la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora del tiempo completo del Centro de Escritos Mayas, del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Garza, y fue designada para ejercer el cargo de directora del Instituto del 2015-2019. Es miembro permanente del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Ha publicado múltiples artículos en revistas y capítulos en obras colectivas, así como en los libros, entre los cuales pago mencionar el nombre del pensamiento religioso náhuatl y maya, el universo sagrado de la serpiente entre los mayas, literatura maya, aves sagradas de los mayas, y sueño y alucinación en el mundo náhuatl y maya, antecedente de su más reciente libro ilustrado, Sueños y éxtasis y visión chamánica de los náhuatl y los mayas. En 1996 al año 2000, dirigió el Museo Nacional de Antropología, y ha encabezado la colaboración de exposiciones a nivel nacional e internacional, la más reciente, Mayas, revelación de un tiempo sin fin, exposición que se puede visitar hasta el 27 de abril en la Galería del Palacio Nacional, en el Zócalo, antes de la reunión, de 10 a 17 horas. Muchas gracias, señora Luís. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en la arena, de nuevo para hablarles algo sobre las plantas sagradas, pero en esta ocasión de los mayas exclusivamente, y de los mayas prehispánicos, sobre todo. De algún modo mencionaré algunas cosas sobre el chamanismo, porque las plantas sagradas son las que deben utilizar los chamanes en la tradición indígena. O sea, son exclusivas del uso de los chamanes para sus curaciones, para sus guianes extánticos, para ejercer la eliminación, etc. Entonces, por eso, voy a mencionar algunas cosas sobre los letos acéticos. Los letos acéticos y las plantas sagradas tienen como finalidad provocar el éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Significa la salida o el esternamiento del espíritu que se separa del cuerpo gracias a la acción tanto de los litos acéticos como de las plantas sagradas. Y en ese estado es cuando los chamanes, nada más los chamanes, pueden lograr poderes extraordinarios, pueden, ya libres, pueden, o sea, ya libres de espíritu, pueden subir al cielo, tratar el inframundo, recorrer largas distancias de unos cuantos segundos, pueden ir curando intermedades, intermedades, porque, según me comentaba otro de ellos, en ese estado se puede meter adentro del cuerpo del paciente para ver a la enfermedad y saber qué le pasa. Además, como dominan el tiempo, la temporalidad de la vida cotidiana, de pasado, presente y futuro, no existe en el estado de éxtasis. En el estado de éxtasis, como en el de sueño, en la temporalidad es presente siempre, y ahí aparecen las cosas pasadas, en ese presente, y aparecen las cosas futuras, porque no hay esa línea temporal. Y eso es de las cosas más interesantes del chamanismo, y también de los sueños, porque en el estado de los sueños, también para los indígenas, no será la secuencia de pasado, presente y futuro, sino que ellos creen que todo lo que se está soñando, o sea, las simpáticas son líricas, son experiencias actuales, o sea, de ese momento. En alma, como en el éxtasis, se sale del cuerpo y va a recorrer distancias, puede volar, puede hacer lo que quiera, tal como aparecen los sueños, que se llaman sueños rey, rey que hay un malo, o sea, movimiento rápido de los ojos, en esa etapa del sueño normal, de todo el mundo, aparecen miles de imágenes, y cosas que vienen del inconsciente, para pronunciar una palabra más de acuerdo a nosotros, o sea, vienen de una parte del cerebro que es el cuerpo íntimo, que controla todas las cuestiones irracionales, emocionales, valorativas. Entonces, ahí se puede hacer lo que sea, como dicen algunos indígenas cuando uno les pregunta, y todo el mundo dice, es que en un sueño, el arte es libre, de ir a donde quiera, solo que a veces los sueños son caróticos, son muy claros, igual que en las imágenes anucinógenas, cuando se ingiere un anucinógeno, o cuando se entra en trance, con los hitos ascéticos, y entonces, dice, no, esos sueños, pues no acabo de entender, es que uno en realidad no le permite sus sueños, porque entender es con el lóbulo frontal, o sea, racional, y en los sueños no se ve así, se dan imágenes caóticas, cuando uno despierta, quiere practicar, o recordar, o escribir sus sueños, entonces, pues ya les da una forma más o menos narrativa, más o menos lógica, que no se da en el momento del sueño, o en el momento del éxtasis, del trance extático, y entonces, a veces dicen los indígenas, es que hay unos sueños, que son meras locuras del alma, y otros, que son los sueños verdaderos, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Algunos interpretan, como las meras locuras del alma, igual pasa con los trances, ¿sí? Aquí, les voy a leer una cita, de Popol Buc, porque voy a hablar, principalmente, solo de maes, y solo de maes prehispánicos, ¿sí? Entonces, dice, Popol Buc, sobre, los grandes señores, los gobernantes, que eran los chaganes, eran los principales chaganes, dice, Grandes eran también sus ayunos, y esto era, en pago de haber sido creados, y en pago de su reino, ayunaban mucho tiempo, y hacían sacrificios a sus dioses, hacían ofrendas, y quemaban incienso, cumplían con sus grandes preceptos, y así demostraban, su condición de señores, tampoco tenían mujeres, con quienes dormir, sino que se mantenían solos, ayunando, esos son los ritos aséticos, que son principalmente, ayuno, abstinencia sexual, a veces ayuno de cien días, ¿eh? Como no crean que, no cobre dos días, o en un día salado, ayuno, en serio, tomando solo agua, y algo muy sencillo, oraciones, cantadas, y acompañadas de música, porque la música y el canto, también ocasionan, estados no ordinarios, de coincidencia, o sea, la música rítmica, el canto, claro, acompañado de ánimo, acompañado de abstinencia, de bendición, de oración, de estar a solas, etcétera, de insomnio, también se pasan, días y días sin dormir, entonces, si a ese estado, que son, de veces, de los ritos aséticos, que ya de por sí, ocasiona, el éxtasis, o sea, ese estado, sería el día de, comerse dos o tres ojitos, o hay unas otras plantas, pues entonces, claro, que el chamán, puede hacer, todo, sí, puede hacer todo. Bueno, vamos a ver imágenes, y sobre las imágenes, vamos a hablar, primero, algunas delitos aséticos, no sé si tengas, si no me recibes, tú, se le hagan, se le hagan, no sé, bueno, bueno, mientras, lees, es un hijo, no voy a atrever, hacerlo con la flechita, porque luego, se va a pasar, bueno, ahí vemos, en ese tablero, que está bastante estropeado, al adolescente, que le dio al trono, de dos pilas, y allá están hablando, los grandes gobernantes, del periodo clásico magia, que eran, los grandes chavales, esos, de los que dicen, que animaban, y que hacían todo eso, entonces, en el centro, se ve, una figura pequeñita, que es, el adolescente, de trece años, heredero al trono, de la ciudad, de los pilas, que realiza, su primer sacrificio, del pegue, con la ayuda, de un sacerdote, que está ahí, cada frente a él, ahí pueden ver, del lado izquierdo, unos sacerdotes, que ayudan, del lado, no, perdón, del lado derecho, del lado izquierdo, está el padre, la madre, del adolescente, que va a ingresar, a la edad adulta, para poder, practicar, todos los cintos, ascéticos, y poder ser chamanos, y, en pequeño, pues, a los trece años, si uno ve de cerca, esta pieza, que si quiere, mirar, la extra exposición, de María Solita, el Palacio Nacional, salen gotitas, que van al cañeto, de su pegue, entonces, su primer autosacrificio, del pegue, y ese era, uno de los autosacrificios, principales, de los gobernantes chamanos, era, su ofrenda, de sangre, de lugar, donde se concentraba, la procreación, la vitalidad, etc., entonces, por eso, era, se hacía, el autosacrificio, del pegue, y ahí, miren, otras primeras mayas, o sea, miren, de los mayas, los textos, jeroglíficos, ya se pueden leer, en muchas ocasiones, ya, no se ha descifrado, completamente, la escritura, pero ya va muy avanzando, el descifro de la escritura, entonces, ya se pueden leer, nomes, y acciones, etc., pero no todo, o sea, la gran riqueza, de fuentes, que tenemos, para conocer, todo esto, de los mayas, están en las obras plásticas, entonces, ahí viene, el literario que les acabo de enseñar, y aquí vienen a dos personajes, realizando un sacrificio del pegue, uno de ellos, el que trae, el lienzo, enrollado sobre la cabeza, y su cueva, que lo identifica como chaman, en el cuello, pues está, ahí, enterrándose, en la cúa, del margenio, la espina de mantarraya, para ofrecer su saldo, el otro, pues, parece ser que ya pasó el sacrificio, y puede expresar, lo que le doyó, ese sacrificio, ver, la figurita, que es la humanidad, con el batón, detrás de la cabeza, la otra en su piel, y gritando, bueno, ese es el otro, de los autosacrificios principales, de los gobernantes, y aquí, en un intento de yachilán, vemos, ah, gracias, 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 bueno, en este intento de yachilán, vemos, en realidad, ya que, se pregunta, es Jesús, este, ¿se lo ha hecho? ¿se lo ha hecho? ¿no ha hecho? no, ¿no ha hecho? no, ¿no ha hecho? ¿se lo ha hecho? ¿es este lo que es? ¿no ha hecho? no, ¿verdad? bueno, se lo estoy explicando, se lo estoy explicando, es muy sencillo, al lado de lo que he dicho, está el gobernante, sentado de patito, haciendo su autosacrificio, su autosacrificio del premio, y, en este lado, está, una señora, la esposa del gobernante, que siempre participaba, en todos los proyectos, del señor, ahí está, atravesándose, una puerta, nada delicadita, por la lengua, o sea, en tanto que las grandes señoras, ofrecían su sangre, sacándola principalmente, de una lengua, bueno, también de muscos, brazos, lóbulos de las orejas, etcétera, el gobernante, hace su autosacrificio del pene, tiene en la mano su perforador, y, sus nombres, están escritos ahí, vean, la señora trae su huipi, bordado, etcétera, y aquí, ustedes conocerán, les veo, los murales de Bonampak, los que no, traten de ir, para que los conozcan, esta es una parte, una reproducción, de una parte de los murales, donde están, las señoras, lóbulos, haciendo su autosacrificio, de la lengua, a la derecha, hay un personaje, un ciervo, pasándoles, las espinas, para el autosacrificio, estar sobre mi trono, y aquí abajo, una señora, cargando al heredero del trono, para que vaya viendo, desde chiquito, las prácticas, asénticas, que tienen que realizar sus padres, para, publicarse con los doces, ahora, el gobernante, tanto que, chamán, era el encarnado, de establecer la comunicación, entre los hombres y los doces, o sea, él representaba a toda la comunidad, y, eh, se comunicaba con las demás, claro, en el estado de trance, y entonces, eh, transmitían al pueblo, sus mensajes, aquí, aquí vemos con las figuritas de China, tres chamanes, que están, en estado de meditación, son, llevan en el cuello, colgando, una colcha espóndibus, son unas colchas, color mané, preciosas, que tenían un simbolismo religioso importante, entonces, llevan colgados en el cuello, sus colchas espóndibus, la cabeza tapada, porque los chamanes, y eso en todas partes, en todas partes del mundo, como todos los sacerdotes, de muchas religiones, tienen que llevar, tapada la cabeza, porque se supone que, por las huesas de la contanela, en la mollena, por ahí, entra, lo sagrado, entran las cosas sagradas, a comunicarse con ellos, y también, eh, sale, sale de ahí el espíritu, sale de la cabeza, por eso, los baños británicos, que llaman pishal, los baños actuales, llaman pishal al espíritu, dicen que, el pishal, está, en la coronilla, en la cabeza, los gavos, por su parte, piensan que ese tonali, es el equivalente, el pishal, o sea, el espíritu, también sale, por la cabeza, pero también, les pueden entrar, malas influencias, maldiciones, si les ha hecho, otro chaman maligno, y entonces, tienen que tener, tapada la cabeza, están en posición, de meditación, con los brazos, cruzados, y vean, como tienen, en la cabeza, calificaciones, todas esas barcas, que tienen en la cara, son barcas iniciáticas, a los iniciados, se les hacían, estas barcas, o bien, ellos se ponían, después, algunas aplicaciones, que indicaban, que ya, habían sido, iniciados, o sea, ya eran, los chamanes, iniciados, bueno, y ahora, ya vamos a entrar, a hablar, exclusivamente, de hongos, y plantas, psicoactivos, hay una figurita, de Guatemala, es un hongo, algunos, y algunas interpretaciones, que hay por ahí, dicen, que esto es un marcador, de linteros, de los terrenos, pero, pues, porque lo hacían, en forma de hongo, ¿no? Además, todas se encontraron, esos hongos, pues, en la paraternana, de los chamanes, o sea, eran los chamanes, los que traen, sus hongos de piedra, guardados, en todo el mundo, de su paraternana, ¿no? Y, en la base, el hongo, el tallo, o el destíquite, siempre tienen dibujas, o de animales, o de seres humanos, etc. Bueno, ¿de qué nos hablan, estas piezas, pues, del uso de hongos, amucinógenos, porque no iban a, a traer los chamanes, en su paraternana, los chanquillones, ¿no? Como, como, para comer, pues, lo que, obviamente, nos hablan, con toda claridad, del uso de hongos, amucinógenos. Ahí, voy a pasarles, muchas simpatinas, de los vasos, nadie hace, en este vaso, que es un vaso, para beber cacao, con amucinógenos, con un tabaco, y con otras plantas, aquí, vemos representada, la recepción, de un tributo, que un señor, sepultado, que está en el suelo, que está sentado, en el suelo, en frente del gobernante, que está en su trono, le presenta, ese tributo, y aquí, hay otro personaje, que trae una gente, al bar, y acá, otro que tiene una manta, en otros cultos, o sea, viene uno de los, de los gobernantes secundarios, de sus gobernantes secundarias, a presentar ese tributo, es una ceremonia, de tipo político, político, social, pero, en esas ceremonias, siempre, como ven, en el personaje, que está detrás del gobernante, que tiene una torcha en la mano, se tumba a vacilarlos, y se les ofrecía una copita, como ahora, en las ceremonias políticas, tomes una copita, ¿de qué? De cacao, con alucinógenos, y fumes un cigarrito, de picotiana, lústica, pura, que es también, psicoactiva, ¿eh? Entonces, ahí los vemos, abajo del gobernante, hay una, una vasija, con su espejo, en los espejos, con los cuales, practicaban la dominación, y su vaso de cacao, ahí está el vaso, entonces, ya la cerámica, del periodo clásico, ya nos está hablando, de, el uso de esas sustancias, y estos son, varios de los, no, perdón, varios de los hongos, encontrados en, en Guatemala, y no solo en Guatemala, en las Temas Altas, sino también, se han encontrado, en México, en algunas partes, en Veracruz, y en otros sitios, se han encontrado, esas esculturas de hongos, en la primera, aquí a la izquierda, vemos un personaje, un personaje humano, levantando los pies, hacia arriba, que son el estípico, del hongo, eso, es, una acrobacia, ritual, que hacían los chamanes, y que estaban, en muchas otras partes, y que además, hacían, los ormecas, los, el preclásico, el anticrario central, etc., una acrobacia, eventual, para, transformarse, en animales, entonces, es, clarísimo, esto, el segundo, pues, tiene una cara, de un personaje, que ya está en estado, de trance, cuando los que, ven representar así, los representaban, con los ojos, muy abiertos, a veces, a boca abierta, o así, los gestos, pues, ahí, no tienen, en ese mundo, y así, varios, en posición, de meditación, otros, son animales, como el del jaguar, que el jaguar, ya queremos estar, muy, muy, relacionado, con los chamanes, y también, en los cómices, se han encontrado, representaciones de ojos, en este lado izquierdo, hay, vemos un personaje, que puede ser un chaman, que, lleven la mano, un ojo grande, que, del cual, salen, moquitos, más pequeños, esos, indudablemente, son ojos, les digo, hay, por ahí, hay unos investigadores, que a veces dicen, no, esas cosas, son gamanicos, no, son sonatas, son, no sé qué, porque, como decía, el otro juazo, hay, micófilos, y micófobos, los micófobos, siempre interpretan, de otro modo, a veces, las plantas, y los ojos, y todo eso, y los micófilos, pues a veces, siempre quieren ver, ojos, en lo que no es, pero aquí, pues son, mucho lo que son, esa tiburita, del lado derecho, representa un chamancito, abajo de un hongo, bueno, no es que los ojos, fueran de ese tamaño, no, no están haciendo, arte realista, no, no eran de ese tamaño, pero vean lo que tiene, arriba de ese hongo, tienen unas pequeñas, borritas, y, obviamente, está hablando, de ese hongo, este hongo, que es, precioso, plásticamente, es uno de los más, peligrosos, de todo, es el amarita, muscario, que se da, en las tierras, altas, del área maya, y, en las tierras, altas de chapas, también, siempre tiene las altas, porque crece, abajo de, pinos, y, sinos, o sea, abajo, de abertos, a este hongo, también se le conoce, como matamoscas, y, ¿por qué? porque muchas veces aparece, sobre la cabeza del hongo, y todo alrededor, moscas, muertas, muchas moscas, tiradas con las patas, para arriba, entonces, un hombre común, es patamoscas, pero, observando bien, y, durante un buen rato, el hongo, el hongo y las boscas, se ve que las boscas, de repente, se levantan, sacuden las alitas, y se van rodando, lo que pasa, es que las boscas, están en un pasón, en el hongo, eso es fantástico, pero, lo que pasa es, porque, es fascina, y, y si hay muchos animales, que se rogan, ¿eh? Incluso hay libros, que hacen de los animales, que se rogan, pues, esas boscas, son, este, adictas, totalmente, a la una mitad, ustale, y eso, se ha observado, o sea, realmente, los nayas, se llamaron, jolón o kosh, ¿sí? jolón o kosh, que quiere decir, hongo de cabeza, los nahuas, también lo usaron, y le llamaban, sostecobananataki, o sea, hongo de cabeza, significa, lo mismo, de las dos lenguas, y no crean que es nada más interpretación iconográfica de las obras mayas, sino que hay texto, y capo de estas interpretaciones, frente a Tomás de Cotto, en la época colonial, que tiene una obra muy importante, nos dice, de los hombres, es bien estar conocernos para cobernos, porque hay niños que son malitos y mortíferos, y por lo menos a los que los tomen, hacen perder el precio. A estos llaman, a Isaná, o kosh, o Shivanamá, o kosh, hongo del ultramundo. también, el nombre, el nombre que checa, o el maikosh, también significa, hongo del rayo, y, habla de la relación de los hongos con las lluvias, por eso, porque, si se le dice hongo del rayo, o hongo de la lluvia, se dice en otras partes, pues es porque los hongos, dasen en época de las lluvias. Alguno de esos, que mencionan el rayo, y Tomás, puede referirse, a la manita muscari, que precisamente, florece, florece, y les voy a explicar, por qué digo florece, en, las tierras altas, del aire. Y estos, tribunas, del, Ódice Madrid, que, se han interpretado como, sonatas, abanicos, etcétera, otros, intérpretes, especializados en, en cartas, y hongos, pues los han identificado, como a manita muscaria. Ahí está, señalado como un circulito, una reina negra, que es el dios N, dios de los mercaderes, que está presentando, en el dios del maíz, una manita muscaria. Y, en el otro lado, en la otra imagen, al lado derecho, hay dos manitas muscarias, entre los objetos, que se entregaban, como tributo. O que, los mercaderes, traían y vendían, a las tierras bajas. Los tres, los tres, que, que vivieron, se hicieron, en Yucatán, en la península de Yucatán. O sea, son de las tierras bajas. Y ahí no nacen los hongos. Pero hay varios textos que dicen, que los mercaderes, los llevaban, a, a, a las tierras bajas. Entonces, sí los conocieron, también los maíz de Yucatán. lo mismo pasa entre los magas, que los mercaderes, eran los que llevaban, esos hongos, para vendérselos, a los grandes señores. Bueno, cualquier cocina de hongos, porque no tengo, todo el tiempo, tengo tiempo limitado. Entonces, vamos a ver, cuáles son, algunas de las plantas sagradas. Bueno, pero antes, les voy a decir eso de, por qué digo que los hongos florecen. Lo que pasa es que el hongo, es, es, mide más o menos, diez ratos metros, el hongo propiamente dicho, y siempre está debajo de la tierra, al pie de los ángeles. Ahí está el organismo, que se llama hongo, que es muy grande. Y los hongitos, a los que nosotros llamamos hongos, son sus flores. O sea, cuando surgen, surgen los hongitos, para esparcir las esporas, y para reproducirse, como las flores de cualquier planta, y también como las flores de cualquier planta, pues llevan los ancaloides, que son los que producen los efectos. En las flores de las plantas, está el matum otum, que es la matura estalónica, le llamaban la consoña entera del infierno, de todos los mares. Y como está la clava, nada. Ahí tienen la planta con su col, que es blanca, y la semilla que tiene espinas, con el tapu de la semilla, donde se ven adentro todas las semillitas, que son las que producen el efecto alucinógeno. Las planturas son de las plantas más fuertes, más poderosas, en sustancias psicoactivas, como esta, el matum. De esto de la época colonial, la relación de Santiago a Ticlán, del grupo de los que se llaman relaciones histórico-protácticas de las provincias de Nueva España, o sea, escrito en la época colonial, dice, hay una hierba que los naturales tienen por cosa mala, la cual es a manera de milenio, que en lengua de ellos se llaman matum, y en la mexicana, clava, la cual, bebiendo la hoja de ella, en un hilo o la semilla, lo torna loco o desmemoriado, desmemoriado, y algunos mueren de ello, conforme a la complexión del que bebe, y claro, conforme a la cantidad que bebe, o sea, hasta los encomenderos, que son los que escribieron las relaciones, pues ya tenían todos estos datos que concuerdan con las imágenes y con lo gráficas que bebe. Bueno, y otro es el tono atzin. Ahora, el tono atzin es, tono atzin es en mago aquí, y castellanizado tono atzin, eso sí, lo deben haber oído todos ustedes, quienes no hayan sido víctimas de un poquito de tono atzin, que les dan sus esposas, que esto es lo que se dice actualmente. Bueno, es otra lectura, los navas, le llamaban a Cito Roac, Cito Roache, y es la lectura inoxia, que dicen los textos, es las que las indias de Mérida, echaban en el chocolate, para atarantar a sus maridos. Pues todavía es lo que se crea hasta ahora, solo que es tan poderoso, que en vez de atarantar, ellos los dejan tontos, y claro, entonces ya no lo hacen daño ni nada, se quedan ahí. Nombres, vallas de otra estatura, son, Ejéptocun, Shokun, y Tensun. Ya entienden, estos tienen varios colores. Hay tornoaches así, amarillitos, dorados, otros color de rosa, y ¿por qué digo los tornoaches? Porque la taxonomía indígena, pues no es lo mismo que la taxonomía de los botánicos actuales, ¿no? Ellos mismos llamaban los oroniuqui, a varias plantas, o los tornoaches, a varias plantas. Casi siempre los tornoaches, eran las plantas de rosa. Entonces, pues el nombre más conocido es tornoache, pero así se llama en lenguas partes. Y este es uno de los pasos para beber cacao, de los cuales pueden presentarles muchos, que tienen una representación de chamanes en ritos chamánicos, en ritos de transfiguración de animales, etc. Este, por ejemplo, con un gran abdomen, ya no sé por qué se les hacía un gran abdomen, y los que me interesa más señalar son esos, esos dos. Miren, el de arriba, pues ya tiene una cara de animal, ya es un chamán transfigurado, el animal, ¿sí? El de abajo, está en pleno pueblo chamánico, lo que se llama pueblo chamánico, o sea, ya está como flotando en el aire, está fumando su cigarro, de nicotia acústica, y vean como desde arriba, de una florecita que le cuelga el cinturón, caen semillas que entran en el abdomen, en forma de chon, del personaje de abajo. O sea, es muy claro, es muy clara esta imagen. Son las semillas de esa planta, que puede ser una natura, es muy probable que sea una natura, que ya dirigió el personaje de abajo, y como además se está jugando, pues ya entró en buen chamánico. O sea, nos están diciendo los vasos, lo que está pasando. Esta es una planta, que al parecer, es completamente inofensiva, pero tiene sus propiedades psicoactivas. Los valles le llamaron Xpucuc, y ya es el pericón que todos ustedes deben conocer, que en Yucatán también se le llamaba pastoral. Hay un texto que dice que esta planta desvaneaba la cabeza. ¿Qué querrán decir? Pues que produce un defecto psicoactivo, pero no cuando se bebe en té, en infusión, que es como se usa en todas las comunidades indígenas, y se usa hasta hoy, y se usa muchísimo en la época prehispánica, porque esta planta cura males estomatales, o sea, una cantidad de verdades, es una planta curativa, como se llama manzanilla, y además es una planta de San Miguel. El día de San Miguel es el 29 de septiembre. El día 28 se hace que en las comunidades indígenas de aquí actuales, del Estado de Correiros, del Estado de México, se hace la gran ceremonia del país. Van todos los campesinos a su limpa, cortan el primer lote, o sea, ritualmente, porque llevan incienso, reza, etcétera, cortan la primera mazorca como un ritual, hacen veneración a San Miguel, y por eso la planta se llama San Miguel también. Allá, por Correiros, y por Parinarjo y otras partes, se hacen rabilletes de Shkukuk o de Benkong, cruces, se forman cruces que se ponen en las puertas de las casas. Porque, porque San Miguel es el cantante que corrió a los demonios, a los ángeles malos del cielo, según la Biblia, los echó a la tierra, a esos demonios, y en ese entonces el arcángel que protege las puertas de las casas, que aleja a los malos espíritus, como los malos alcalde. Pero, ¿por qué estoy hablando aquí de esta planta? Pues, por eso de que tiene alguna sustancia que provoca estados alterados también, pero todo, solo fumándola o quemándola, no comiéndola. porque hay varios textos entre los náhuas que dicen que a los que iban a sacrificar, a los esclavos que iban a sacrificar una ceremonia, les echaban polvo de yauti en la cara, yauti se llama en un náhuatl, les echaban ese polvo en la cara para que se adorquecieran y no sintieran la muerte. Y además es una planta que es oxitósica, o sea, provoca contracciones para evitar en los partos y también puede provocar abortos. O sea, es una planta sanada, aunque no sea anusinógena, es una planta sanada muy importante tanto para mayas como para nadas. Y ese lo de reconocer todos ustedes se llama colorín, es un árbol que se llama colorín, se ve el árbol garando izquierdo y la flor del barrio derecho. El colorín era llamado cinté o los quichés que lo usaron mucho, y chato motiché, shoyo o xorokmash entre los varios itaquecos y su nombre científico es evitrina por arroides. Ahora, esa flor se come en el estado de los noveños. O sea, es un universo que se hacen tan males le llaman chompantri porque los damas se llamaban chompantri. Entonces, ese chompantri es riquísimo y hacen tamales y todo el chompantri. Pero las semillitas, cuidado con las semillitas porque esas tienen una sustancia tóxica que provoca la muerte. Luego, hay dos niños comiendo las semillitas de colorín y si se comen una, pues, les va muy mal. Entonces, las semillitas eran precisamente lo que usaban los adivinos quichés y otros, o sea, los chamanes para hacer sus prácticas de adivinación. Todavía, hoy día, los grupos de Guatemala, los chupes, los xixines, los quichés y otros, varios de Guatemala, ejercen la adivinación por medio de las semillitas. Ahí les escuchaban de Guatemala ejerciendo la adivinación por las semillas. Son plantas sagradas, por supuesto, las meten en alcohol, las dejan en el mojado un buen rato, yo creo que sueltan algo de sus sustancias psicoactivas. Allí en el alcohol y los chamanes beben un poco de ese alcohol antes de hacer la adivinación con semillas. La adivinación fue una de las principales prácticas de los chamanes, adivinación y curación de enfermedades. Este es un chaman quiché. Bueno, y en los perdón, en los códices aparecen plantas que pudieran referirse a esta planta, a este árbol. Ahí vemos unos árboles, bueno, están, estos árboles están esquematizados, ¿no? No se hace naturalista de ningún modo. Pero vean, en unos textos están las florecitas con muchos pétalos, como las flores de, como el chopate, como las flores del color gris, y en otros las bailas con las semillitas. Entonces, es posible que esta planta de código se refiera a esas semillas. ¿Cuál va a revisar con estas? Que son muy bonitas, tan bonitas que los frayes en la época colonial, y muchos en la época colonial, le llamaron Santa María, Manto de la Virgen, etc. O sea, se asoció con lo fundo, con lo santo, con la Virgen, y es de los peores anusinógenos que existen. Es el Xtaventú, le llaman los baños. Xtaventú es rimea coliposa y los náhuas le llaman colopiuki. Y entre abajo y doradito, porque Xtaventú hay azul y blanco, el blanco es el peor, es el más fuerte, llamando esta yashmetiní, que es la hipobea glonácea, que los náhuas llamaban el clixin. Las semillas de estas plantas se encuentran entre los más poderosos alucinógenos que hay. Entonces, se comen molinas, difusión, en fin, de muchas maneras. Pero, estos sí son alucinógenos alucinógenos de los que tienen sustancias como el MSD. Como semenales al MSD, a la psilocibina, es lo que tienen también los hongos. La Xtaventú, si alguien conoce una bebida muy común en Tukatán ahora, que se llama Xtaventú, que es un ritorcito que le da a uno después de comer, etc. ¿Sabe a X? Pues tiene anusito y tiene un poquito de... Por eso se llama Xtaventú. Entonces, por eso se sube mucho. Debe tener muy poquito. Allá los yucatecos dicen, no, 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 se me cansa con el nombre es... Bueno, este es un ritual con Flores. Es una imagen muy compleja. ¿O no tengo aquí señalado? Bueno, se los voy a explicar más o menos yendo de izquierda a derecha. Allá hay un personaje sentado que tiene bajo el brazo un tallo en unos botones de flores que parecen ser datores también. En frente hay un personaje, una deidad que lleva una vasija con una cabeza humana porque la decapitación está asociada a los ritos chamánicos. Después vemos un estipulo de abajo. Allá un búho que es un guay guay es como la tona es el apego animal de los chamanes. O sea, bueno, no solo de los chamanes, todos los seres humanos en el pensamiento de la guatimaya tenemos otro yo animal donde reside una parte del espíritu. Entonces, se le presentan muchas veces en los vasos, los guayó, abajo vemos un viejito de ruia porque está surgiendo una flor y hay un árbol con grandes flores que puede ser un arbusto de la tura. Hasta el final una deidad que está relacionada con el Dios del cielo porque tiene el símbolo ese que está atrás de él que es el Dios del cielo. Y en la parte de abajo vemos aquí un nuevo punto en un chaval en encerramiento de meditación en encerramiento ritual. A la derecha se aprecia un personaje tirado que ya está en estado de éxtasis ayudado por una señora allí bueno ¿lo pueden ver? crecen todos más o menos? Ahí está la señora sentada ayudando al chamán que está tirado. Bueno y acá en este lado pues es todo un elemento muy simbólico con hojas plantas etc. Y el primer personaje que les enseñé es el chamán tiene en la mano un objeto blanco lo pueden ver. Bueno ese objeto es que se nos pueda señalar sobre todo en vasos tan complicados como este ¿no? Pero ese objeto es un enema ¿a qué tiene un enema en un vaso virtual como que es para ofrendas a los dioses que es para beber el patado sagrado etc. ¿para qué tiene un enema en la mano? No es porque tuvieran problemas de recano intestinal de ningún modo no se usaban para eso los enemas se usaban para aplicarse sustancias agucinógenas ya vamos a ver varios después o sea nada más para que vean que también las flores están representadas en los vasos aquí hay otro vaso más sencillito donde está el gobernante sentado en su trono en frente del trono vemos unas vasijas que contienen líquidos y los personajes los dos que están más cerca de uno en frente y otro atrás le ofrecen un rato de flores no es que le lleven flores para para anidrar al señor con un granado no son flores psicoactivas para que él prepare las sustancias que están en esas vacías bueno y este otro vaso vaya los mayas como podrán ustedes ir apreciando son barrotos de veras en todo su arte y además todos son simbólicos pues son complicados bueno aquí vemos los gobernantes personificando al dios del maíz siempre se equiparaban con el dios del maíz o era la encarnación del dios del maíz los gobernantes pero están dialogando con enanos deidades de las plantas sagradas ahora ¿por qué yo interpreto esos enanos como de imanes en las plantas sagradas? pues porque los textos nahuas no los mayas los textos nahuas dicen que cuando ingerían las sustancias alucinólicas homos o flores o semillas era era como si la de nahuas entrar al interior del puerto y se manifestaba al chamán en forma de personajes chiquititos de nanitos o de viejitos etc y los nahuas de mori en la sierra del pueblo a los homos les llaman tlacatsitsi que quiere decir hombrecitos que se aparecen cuando uno coge los ojos cuando uno ingiere los alucinólicos entonces esos gobernantes personalizando el maíz en unas posturas rituales muy elegantes pues están renovando con esos enanitos se ve una especie de película de la palabra saliendo de la boca de los enanitos uno de ellos de este lado tiene incluso una flor en el pecho entonces encontramos aquí esa idea de que las plantas anayas se manifiestan a los que las ingieren así en forma de personajes chiquitos los nabas decían que el peyote se manifiesta como un viejito otros como niño otros como veganitos etc bueno a los que sigan fumando pues el trabajo es una de las plantas psicoactivas más fuertes más poderosas que fueron más sagradas en todos los grupos indígenas de los americanos y que se siguen empleando en los rituales de tipo chamánico hay que ver una figurita vaya una de las figuritas de la esta de vaina con una postura virtual ver la pierna subida sobre la otra que está fumando su simano y del otro lado un dibujo de un dios que se llama el dios tele que tiene un tocante de ave moano o sea de un moho es un dios relacionado con el intramundo con el jaguar lleva una tapa de el jaguar fumando un gran simano bueno el tabaco le llamaban el gran señor de las olencias era la medicina que curaba todos los males la medicina sagrada por excelencia pero el tabaco pues tiene teobromina que es un alcaloide alucinógeno y ellos decimos lo fumaban con cigarrito mal lo fumaban la nicotina pura la hoja pura del tabaco fumaban y fumaban y no solo sino que la herrían y la perdían también y acompañaba a la ingestión de otras plantas y a todos los rituales curativos o sea es la gran la gran planta sagrada por excelencia los dioses en el cóndice madrid que es un cóndice que representa los hitos malas siempre aparecen ellos llevando a cabo los hitos que tienen que ejecutar los seres humanos o sea son los seres humanos los que tienen que jugar y los que tienen que tirarse en espaldas en postura ya de éxtasis para ocupar sus hilados hasta las piernas levantaditas tienen los dioses vean la postura virtual están sobre unos unas imágenes con el clifo de la tierra o sea indican que están echados en la tierra de espaldas fumando su cigarro y son pues los 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 más importantes este es el dios supremo el dios supremo celeste ese es el dios de la muerte que también no era una deidad también se le hacía rituales y todo y allá el dios del país pues esta imagen del país nos muestra muy claramente la importancia de los cigarros de fumar en cayutos los nahuas tenían sus cayutos de fumar también eran cañas así largas y dicen los textos nahuas que les tomían el tabaco molido hongos molidos algunas olovinuki también algo de pello algo de tritichi se imaginan que mezcla y la jugada bueno también en los cómics y nahuas vemos a los no adonantes fumando su gran tachito que era de este tamaño como esos o sea no era un cigarrito no bueno cuando llegaron los españoles vieron todo lo que se jugaba con el tabaco infinidad de enfermedades y lo llevaron a España se cultivó en esa época principalmente en Sevilla y allí se creó la gran paja de tabaco que curaba todos los males creo que ahora ya la cerraron cuando ya se sabe que el tabaco se llora dentro de ese cáncer ahora pero para ellos fue lo mejor que se llevaron de las cintas bueno el cronista fuentes y guzmán de la época colonial hablando de guatemala o sea de todos los males de guatemala dice dábanle también amor y atribuían a la hierba que llaman pisiet que es el tabaco o sea pisiet es el nombre náhuatl y es que en el post clásico había mucha influencia de los náhuatl sobre los mayas entonces se usaban varios nombres náhuatl pero se llama may en maya y se le daba la oración a pisiet con la cual tenía superstición o sea quiere decir se usaba para rituales tomándola tomándola y entriagándose con ella haciendo invocaciones de demonio para saber las cosas futuras y consultar los nuevos y pretensiones de otros que se las encomendaban o sea el consultante que iba a ver al chamán que tenía una enfermedad o que quería encontrar la gallina que me robaron o que quería encontrar la esposa que se fue por otro y eso se los dios no en torno de robas que así están los textos en las fuentes hay muchos textos coloniales donde dicen y fue la señora a ver dónde estaba su marido etc y otras muchas preguntas importantes y dice y sigue diciendo siento de entender que este oficio de alboreros son los chamán alboreros o sea el que predice el que puede predice el futuro el que adivina no dice era adepso a los sacerdotes de sus ceremoniados y aborrecibles decíbulos claro el que va a decir un fraile ¿no? el que volviario se acorre sin decíbulos pero nos da el dato de que el tabaco tenía un sentido ritual muy importante y esta es una figurita pequeñita de barro así como de unos 10 centímetros 10 o 12 centímetros que los acuerdos han llamado venenera o sea no sé por qué alguien le puso venenera pensaban que ahí llevaban veneno pero lo que llevaban era tabaco y ¿cómo sabemos que llevaban su tabaco molido ahí? la llevaban moliendo los gobernantes ni los chapares ¿no? ¿cómo sabemos que era tabaco? porque una de esas tiene una inscripción que dice vasija para el tabaco del señor entonces pues era tabaco y mejor ya hay llamarles tabaqueras tiene el jahual símbolo por excelencia de los chapares ya vamos a ver por qué ahora ¿qué es esta planta? el cacao la otra planta por excelencia de de los chamanes ¿no? el cacao es el que tiene teobromina es esa sustancia la del tabaco se llama nicotina y la del cacao teobromina y son parecidas ¿sí? el cacao se usó para hacer una bebida o múltiples bebidas que tenían usos medicinales rituales sociales políticos etcétera ya vimos un gobernante que recibe a otro con el confesión de cacao y el tabaco ¿no? las cedillitas son las que vemos de aquel lado y el fruto es este entonces el cacao la planta preferida de los gobernantes tanto mayas como nahuas ahí sí los dos grupos lo usaron por igual se podía preparar solo así sacándole mucha espuma y dicen las fuentes así solo favorecía mucho a los físicos extenuados y agobiados o sea porque engorda mucho ¿no? entonces tiene gran poder alimenticio y es un estimulante tanto el cacao como el tabaco son estimulantes no alucinógenos pero sí producen ciertas alucinaciones también ahí vemos un vaso dicen muchos de los vasos también igual las tabaqueras su vaso para beber jugo de cacao ese vaso representa una planta de cacao que vamos a ver aquí en una fotografía de su lado hay esa planta de cacao en el centro de la imagen con sus grandes frutos colgando pero entre esos frutos ustedes pueden distinguir una cabeza humana o sea el fruto se equipa con la cabeza humana y luego hay dos gobernantes a los brazos bueno por la cabeza por el ritual de decapitación que era un ritual común entre los manos y ahí hay dos gobernantes que tienen grandes tocados en la cabeza de feas en cuanto a lo que voy a hablar enseguida y los dos sentados están sentados en su trono con unas vasijas abajo que tienen lobos muchos investigadores dicen que todas esas cosas que tienen las vasijas son tamales pero bueno lo sabemos porque ahí no dice que eso es un tamale o un sombo pero parecen pocos esas moditas que venían esas vasijas ahora el chamán del lado derecho está dialogando con una garza la garza era un mal sagrado alterno de los chamanes también y símbolo del poder símbolo del gobierno muchas veces aparece en los tocados en los gobernantes o en cosas que nos relacionan con ellos y está más que la garza le está tocando con su pico en la boca entonces ese puede ser el guay o el alterero de ese gobernante y este platicado con un personaje que está sentado aquí se ve el símbolo de la de la palabra en su boca ¿ustedes ven bien los que están de este lado? bueno es que no sé si yo me estaco o bueno ah sí pues sí es ese que está acá otro gobernante que está recibiendo también sus flores tiene su vaso de cacao encima del trono en frente de él ahí lo pueden ver en frente de un personaje que está en este extremo hay una vasija grande con espuma encima o sea es una vasija con cacao y abajo del personaje hay sí hay una vasija con tamales con salsa entonces no estoy de acuerdo con esa interpretación se ve la que existe encima y aquí otra vasija y el vaso para el cacao están dialogando las figuras también son muy expresivas nunca son líquidas siempre están hablando expresando moviendo las manos etcétera este es un vaso del norte o sea de la película de la película muy interesante porque vemos en el lado derecho a un personaje que tiene en la cabeza un grifo que se llama flor blanca ajado y que está simbolizando el espíritu que sale de la cabeza en el trance todo alrededor de su cuerpo tiene frutos de cacao ya lo ven y en el el frente tiene su vaso de cacao y lo está señalando con un dedo como diciéndonos al ratito me voy a beber lo que hay en ese vaso entonces va a ser pichándose el espíritu saliendo de la cabeza del otro lado aquí pues ya se bebió el cacao está como flotando encima de su mismo trono o sea acostándolo acá abajo lo pueden ver ustedes tiene las vainas de cacao pero ya no está el vaso y tiene una franata o una mercoática posada en su traseo picándole el pichán o sea el espíritu que sale de la cabeza o sea yo lo interpreto como un gobernante en estado de éxtasis con su vaso de cacao su flor de cacao es lo que dice el vaso que se igualiza el pichán o sea los vasos nos dicen mucho ahí hay otro hablando con dos personajes secundarios tiene de lado de su pieza una vasija con grandes hombros a manita buscaria y en frente de él su vaso de cacao y este es otro gobernante que tiene también su vaso de cacao ahí en frente pero está en una sesión de adivinación frente a un espejo vean el personaje que está en frente de él le sostiene el espejo para que él ejercite la adivinación tiene su vaso de cacao en frente y el otro personaje de este lado está bebiendo algo en una vasija también bueno algunos han interpretado los espejos que aparecen mucho con los gobernantes como eran muy validosos los gobernantes vallas y siempre estaban queriendo se ver en un espejo yo los doy de acuerdo aquí vemos dos cuatro o sea el mantenero animal pero uno de ellos ese que está al lado derecho lleva un fruto de cacao en la mano y es un mono o sea se ha interpretado eso sí por muchas personas como el cual y el cacao me preguntarán por qué el cacao también tiene cual pues sí es que todas las plantas y animales también tienen espíritu y también podían tener un antenero en algún en algún animal o en alguna planta eso es muy interesante no es la idea de nosotros de que hay reino vegetal reino animal reino no hay todos minerales vegetales y todos en espíritu se dice todavía en la actualidad en el artemano central que al maíz no se debe molestar de noche porque anda su espíritu fuera y se puede echar a perder entonces hay que cuidarlo cuando está viviendo hay dos en estos dos vasos que son de guatemala y se van a ir a guatemala cuando termine este mes y ya difícilmente los verán los que no vayan a la exposición están en la exposición por lo menos veanlo en estas imágenes es lo que son interesantes ahora ¿por qué el mono fue igual del cacao? porque el mono dispersa el cacao el mono come los frutos del cacao y después en sus excrementos va echando las semillitas por toda la ceja y lo consideran uno de los dispersores por excelencia del cacao siempre el mono se encuentra relacionado con él patria se habla de terminar de avisar bueno este vaso es muy interesante tiene un personaje pintado con el salve de la cabeza un grifo que se ha interpretado por los etnigratistas como la el espíritu saliendo de la coronilla y bueno los ojos muy abiertos y parece ser un chamán en estado de éxtasis por las posturas de las manos por el el jeroglítico del espíritu externo que está saliendo de su cabeza ese es un guay y ese es otro guay porque uno puede tener un anterego colisito o un anterego capral o un anterego mariposa nocturna es decir los seres más poderosos los chamanes más poderosos o bien un anterego comadreja o alguna de la ni significante pero los chamanes por lo que eran tienen animales muy importantes este ese de allá pues es un conejo me falta cinco minutos entonces vean a los guayos y si no estos son otros otros guayos de palente pero no quiero dejar de hablar desde esta que es la sacra que es la lintea ampla se parece a la flor de loto pero no es flor de loto es otra en Estados Unidos se le llama water lili o sea y lo han traducido al español como lino acuático pero eso está mal porque water lili significa lintea en español o sea esa flor bueno esa flor fue la flor que era por excelencia que usaron los mayas ahí tienen a un personaje en medio de grandes linteas ahí tienen unos personajes de los murales de ponampar disfrazados de animales marinos que tienen sus linteas uno en la cabeza otro en la llena en la mano o sea las linteas aparecen en todo en rituales y esto es el del cuarto libro de los murales en rituales y en muchas partes aquí en el centro un dios del codice 13 un dios negro el char negro que lleva en la mano su lintea y la que sigue esta en esta vemos a char también que es el dios de la lluvia del lado de allá sacando del agua una flor es obvio que es una lintea además siempre la representan así con sus múltiples pétalos o sea char mismo es el patrón de esas plantas la diosa de la luna es un ser nocturno malédico o sea tiene todo todo el carácter de lo contrario a los dioses de la luz el sol la racionalidad la luna es la irracionalidad lo femenino lo caótico lo nocturno o sea ahí está la diosa de la luna aquí de este lado con su tocado de dos linteas y este que hace ahí pues es el sapo pufo marinus un sapo arucinógeno que usaron los mayas las rueditas y valorizan clándulas de sustancias arucinógenas que tienen en el cuerpo y ahí lo vemos en un vaso el sapo con su tocado de lintea o sea muy relacionados ambos porque los dos son arucinógenos y porque el sapo es acuático también como la lintea personajes con tocados de linteas y un pez pendiente de su cáliz siempre se representa así como un pez pendiente de su cáliz el jaguar está muy relacionado con la lintea ahí lo tienen en el pez en el cóndice 3D con su lintea sobre la cabeza o una vasita con un gobernante con grandes linteas en la cabeza una en la parte de atrás otra en la parte del frente y esta es una escultura maravillosa de un hombre transformándose en jaguar ver la cara medio con pez de jaguar con polmillos etcétera y tiene su lintea sobre la cabeza ya es un hombre jaguar por el rápido de los dos minutos que me quedan ahí hay un personaje en el centro haciendo una acrobacia mágica con su jaguar el gobernante generalmente se transformaba en jaguar se transfiguraba en jaguar y ahí no ve en jaguar el personaje ya transfigurado con su lintea y otro guayón penado atrás y eso se está vomitando ¿por qué? tanto el jaguar como el gobernante ¿por qué? pues porque seguramente la lintea y los hombros y algunas otras cosas les hacían mucho daño al estómago y entonces decidieron aplicárselos por medio de enemas y ahí tienen una vasija que abajo tiene rollout donde están los enemas arriba de las vasijas y aquí tienen el vaso el vaso original y se está preparando el líquido para ser aplicado a través de los enemas y aquí se observan con cuidado verán unas señoras al canto a unos señores siempre una mujer apoya al chamán cuando se droga y que tienen a los personajes poniéndose los enemas arriba allá se le está poniendo un sordito y aquí abajo se le está poniendo una señora ya voy a acabar y de esta pues no hay nada que decir es clarísima esta vasija se está aplicando el solo el tema es cierto si está y todas esas también van a solucionar y son de Guatemala y ya no van a morir a México ni acá esas piezas esta es la ilusión nacional de la tropología y es un gobernante que trae hablando atrás su masija y su íntegra o sea diciéndonos clarísimamente que los gobernantes este es del sitio de Shkantikin que los gobernantes usaban sus sus esquemas estos ya son unos que se transformaron en zorros llevan sus grandes flores en interna cabeza sus vasijas en el frente y hay una perilla de la neva esta bueno esta es una de las complicadas pero vean rápidamente esos perros que son guayob aquel con una panza enorme y el personaje que está echado abajo de él con una panza enorme ¿por qué? porque al aplicarse el enema se desinflaba el abdomen entonces el personaje transformado a un perro allá arriba en el estado de éxtasis por supuesto y el que está abajo también con el abdomen muy inflamado y estos pues simplemente están recogiendo miel alucinógena ¿por qué miel alucinógena? pues porque las abejitas que hacen esa miel chupan las flores alucinógenas entonces también había miel acusológico ¿y por qué no son simples recorrectores de miel? pues porque ahí está el tanguar haciendo la tromacia práctica en medio del fuego o sea ya estoy aquí ahí está otro apenas que van saliendo de una vasila bueno y este es un vaso maravilloso que se llama Cuento Castillo que es donde ven los ritos chamánicos de autodecapitación que eran simbólicos de la que se fue autodecapitada muerte iniciática de iniciación de muerte y renacimiento danza ritual acrobacia mágica videncia transmutación o sea las vacías nos platican todo lo que eran los rituales se llaman Cuento Castillo ahí vemos el personaje convertido en la agua todavía que llegó esos manos y se está acabando de transfigurar y lleva su vejilla de su yema en la para bueno hasta aquí lo dejamos porque seguían bebidas embriagantes pero disculpen que le pasen un poco tiempo a ver este pero un poco tiempo tendríamos pasada después después un poco de un paso un paso de un se está viendo tienen vasijas y las vasijas luego tienen una institución que dice que esta es una arena alcohólica y las principales para los mares fueron la chicha y el banché a la chicha le echaban a un santo que es el que les acabo de enseñar vivo, arucidóteno, le dicen los textos españoles los que vendían de esa bandida, pues va a poner en cuarticelería después de la banché poesía, porque imagínense con el sapón o el sintógeno de ese choral el pinto banché se usa hasta hoy todavía, es de Bucatán es un matantón, se hace el ritual de sacralización del banché que es de vida sagrada, en la época prehispánica ya no podía tomar banché más que los sacerdotes, los gobernantes, los banché por supuesto que no solo que ya hubieran pasado las metopausas, antes no podían acercarse a los sacrales bueno, gracias no, gracias si se refiere ahorita para mi western petra, en unas cuentas las recibimos por escrito Bueno, rápido, rápido, en un minuto yo les enseño a Don Juan Bautista Tsun, un nojo chamán, nojo chamán, o sea, el gran chamán por encima de los otros chamanes, nojo el chimen, se dice, el catejo, que fue un informante, un gran chamán de veraz. Y eso nada más para decirles que los chamanes de hoy no sueltan prenda en relación a los plantas psicoatrónicas. Dice que Don Juan Bautista se rió y me dijo, aunque te canses de gustar, nadie te lo va a decir. Y en mi otro chamán, Don Carmelino Martínez, dijo, el secreto de las hierbas a nadie se le dice, es un secreto que yo nunca he revelado ni he entregado a nadie. No se cuenta por motivo de los malos espíritus que ha entrado a uno de los curanderos, por el daño que pueden causar. No, pues eso no se cuenta. Estos son chamanes sopsinos, que obviamente como Don Juan Bautista y como Don Carmelino y todos, y como los nada más, siguen usando las plantas psicoatrónicas, pero pues no lo dicen. Ahí acabamos. Ahí acabamos. Muchas gracias. Claro que pasaba, pero pues no lo sabían. Nosotros aparecían en el mercado, la persona quería jugar también con tabaco, a lo mejor también pronuncié cáncer, no se sabía, todo eso no se sabía. Pero el tabaco sí, pero el tabaco sí, sí, ha sido rosado. En la ciudad de México, no. Uy, que sí, alguien me dice que se va a hablarles de las albinaciones, pero necesitaría otra hora y media para hablarles de las albinaciones. O sea, las albinaciones se hacen con semillas de colombín, se hacen en estado de trance, el chamán es el que tome el amosidógeno y entonces responde a las preguntas. Actualmente siguen utilizando la aplicación de lemas, y si esto también se ha exterminado a la población civil, y que yo no sé si se siguen aplicando los lemas, no tengo la menor idea. Por lo tanto, los chamanes no, los chamanes no. Que yo sepa, no. Ahora que sea externa de la población civil, si hay algún civil que sea adicto a la nicotina o a lo que sea, y se lo ponga con un medio, no, ya lo tiene que ver con los chamanes, ¿no? Ya lo tiene que ver con los chamanes. Yo les voy a hablar solo de la tradición chamánica. Comparten ustedes las veces de José Alberto González Centrano. Decido, hombres, dioses y hombres, de que Toculcán y el Zalcoa que eran hongos, no para nada. Y miren, perdón, no conozco, José Alberto González Centrano. No, no lo conozco, no lo he visto. Y que Toculcán y que Toculcán eran hongos del mundo. Claro que no eran hongos, eran personas, los dos. Y sobre el mito mario de Toculcán, sobre las balsas y en aros, señor, con la manita. Es tan bellísima la pregunta y él se nombró en contestar por asociado con la manita. Sí, la manita de Toculcán, sí, claro, que se asocien todo eso. Bueno, miren, yo creo que esos personajes, bueno, mencionados, me dicen, supongo que los que les enseñé en las vasijas y todos, claro que esos ingerían las sustancias alucinógenas, pero para las prácticas curativas o animatorias, ellos consideraban y siguen considerando sagradas en las plantas. El que no esté preparado ritual y psicológicamente ni dentro de un ámbito ritual para ingerir las plantas sagradas, puede ser entrar en peligro mortal, como si le cayera un rayo o no morir a una serpiente, porque es un profano que está profanando las plantas y todo el ritual que hay a su alrededor. O sea, de todo lo que me habla, son prácticas religiosas sagradas y los chamanes eran hombres sagrados. Nada más termino diciéndoles que María Sarina, que todos se han oído hablar de ella, cuando la descubrieron y empezaron a ir muchísimos hijos ahí de su comunidad a probar los ojos de ella, que era psilocybe, que después de un tiempo declaró que pues ya habían perdido los ojos toda su fuerza, que ya no les entendían, que ya no podía hablar con ellos, porque después de todo eso, los ojos ya nada más hablaban en inglés. Así, ya no hablar más anteco, ya perdieron los ojos todo. Y sí, es una tradición religiosa. ¿Los hololinguis se utilizan actualmente en las peticiones de lluvias? ¿Peticiones de lluvias? Yo creo que sí, yo creo que sí se utilizan actualmente todas las peticiones de lluvias. Lo que pasa es que ahora nadie quiere revelar eso, de los chamanes, chamanes auténticos, ¿no? Porque, por ejemplo, a los pobres muchones que van en su presidibilidad, van a recoger el peyote para la gran celebración del peyote, venado, sol, etcétera, se nos están llevando a la cárcel ahora como narcotraficantes, ¿no? Entonces, ya los chamanes pues no quieren, no quieren decir que usan las plantas, ¿no? En vez de llevarse a los narcotraficantes, se llevan a los muchores en la cárcel. ¿En dónde pueden consultar las imágenes de las vacinas en un blog? En un blog. En un blog. Eso lo pueden ver con toda facilidad, se ven en internet y buscan archivo Justin Kerr. Justin se escribe Justin con jota y Kerr, K-E-R-R. Buscan archivo Justin Kerr. De ahí les va a aparecer este, vayan, vayan, o sea, los vasos mayas. Entonces, ahí le pican y ustedes preguntan, por ejemplo, vasos de jahua, vasos de enemas, vasos de no sé qué, y van apareciendo los vasos. Es muy fácil consultarles ese archivo y es una maravilla que esté en internet porque está al alcance de todo el mundo. O sea, todos esos vasos, los pueden ver ahí. ¿Puede hablarnos sobre la paciflora, su historia y su uso? No, no puedo hablar de su historia, su historia y su uso, porque yo creo que debo terminar aquí. Claro, la paciflora también tiene sustancias psicoactivas, también tiene, y hasta hace poco se conseguía en las farmacias, una medicina que se llamaba paciflorina, para poder dormir o para calmar los nervios. ¿Sí? Es un, es un, es un, es un tranquilizante narcótico. ¿Con la preparación correcta, un hombre cualquiera puede tener acceso al conocimiento chamánico, en el uso de los dioses, con las prácticas adecuadas? Ah, bueno, eso sí, pero se tiene que ir a una comunidad indígena, de tradición indígena, y hablar con los chamanes y hacer todas las iniciaciones, todas las iniciaciones que son muy duras, son muy duras. Ya no les hablan de las iniciaciones, porque ya es de tener las plantas para hoy. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, de su interés. Aplausos. Tengo una curiosidad de saber si, a qué recomiendo, si aquí se por la exposición, cuando me inauguraron, en el Palacio Nacional, que estuvo, este, me dijo a Irina, y al presidente, y su verdad, observó, luego ver si ellos son micófilos, o micófilos, o no son, no pude ver si eran micófilos, o micófilos, lo único que pude ver, es que eran politófilos, ¿no? Estoy inventando una palabra, eran, 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 sido políticos, pero, digo, pero no, no, gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.